Ahí está, mi jodema, échale a pa, échale a pa. Ahí está, vamos al sirve, que está bastante concentrado, el bendito un espectador más de cuadrilátero. Aquí está, arribón y apretada de mano, abusada, una de las llaves más terroríficas de cualquier persona. Venga, vamos, cuidado ahí. Ahí está la plaga, ahí está la rueda, vamos con todo. Es lo que está pasando en este cuadrilátero. Dice que no. Aquí va, aquí le dan un rol de los técnicos, demostrando, demostrando la técnica. Venga, cuéntale, bendito, cuéntale. Mejor lado, deja que le empujamos otra banderita este. Abusado. Sué, buen pedito. Ella ya va. Ni que tuviera son las amigas, eso, una, dos. A ver, pero nada. Acá es un censo, vamos a ir, échale. Vaya manera. Ahí está, excelente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay muchos que estamos viendo aquí en el seminario, como si te hagan la excelencia de la cultura, recuerden que todos los recabamos ser avesinados precisamente a los Estados Sociales y también a nuestros seminaristas. Mercenarios, 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 mercenarios. ¡Eso queridísimos el público y el amor, pero sí hacia los técnicos! ¡Mercenarios, mercenarios, 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 mercenarios! ¡No le hagas caso, papá, no le hagas caso, unos envidiosos! ¡Arriba, papá! ¡Aplausos! ¡Rotas rocas! Acá hay, parece que hay el exorcismo. Ahí está. Ahora les puedes saber, ahí va, hombre chapulín. Abusado con el aire. ¡Vámonos! 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 Turín, pon orden. Ahí están las aguas y los trabalos también que están Junior a los seminaristas. ¡Hola! 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 ¡¡Hola! ¡Hola! 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 ¡Gracias!